Música 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 Para la rabbi nubra rasul kamale Bari maru para queso en queso gala Allahumma rama biyo Bari olada dalao Bari maru para queso en queso gala Allahumma rama biyo Bari olada dalao Bari maru para queso en queso gala Bari maru para 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 queso gala Pariola dadalao, pari maru para que zanguesa gala Una marama pio, pariola dadalao, pari maru para que zanguesa gala Mankol fuse angari, yo inni seka tule Maulaya tinduka debu tule Pari maru para que zanguesa gala Una marama pio, pariola dadalao, pari maru para que zanguesa gala Una marama pio, pariola dadalao, pari maru para que zanguesa gala Ya barati bandina famarateo Isi nimbika mne baka marateo Isi ntunato la tiyatanateo Yaduzararabimbirgarakayo Afurisa ninu turgayo Orduarabimbirgarakayo Isi nimbika mne baka marateo Isi nimbika mne baka marateo Isi nimbika mne baka marateo Iaduzarabimbirgarakayo Isi nimbika mne baka marateo Pari maru para que zanguesa gala Nura husena pio Mira tigota njale Njale ndira ni male Tala yale sinenga chujamare Barimaru para que zangizagala Allahu marama pio Bario la dadala Barimaru para que zangizagala Arjigurjiu alakate tanyo Barimaru para que zangizagala Barimaru para que zangizagala Allahu marama pio Bario la dadala Barimaru para que zangizagala Allahu marama pio Bario la dadala Barimaru para que zangizagala Chigur, 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 chigur. Chigur, chigur.